Vio Vio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro, presenta Radiograma. A las 18 horas de ayer, un accidente vehicular con consecuencias fatales se registró en la comuna de los Andes, cerca del complejo fronterizo Los Libertadores, cuando un camión con carga iba en dirección a Chile por la cuesta Los Caracoles, y tras perder el control, colisionó con un vehículo menor que terminó desbarrancado. Vemos imágenes a través de Vio Vio TV de las consecuencias de este accidente, que después de lo que sucedió, tres personas resultaron fallecidas, además. Uno de ellos era el conductor del camión, mientras que las otras dos eran pasajeros del auto, del auto menor, del vehículo menor que fue impactado y que vemos ahí las imágenes. Esto lo explicó así el delegado presidencial provincial de Los Andes, Cristian Aravena, quien aseguró que el vehículo menor contaba con patente argentina. En la primera curva saliendo del complejo Libertadores, un camión de placa patente chilena habría perdido el control, estrellándose en contra de un vehículo menor, resultando con esto fallecido el conductor del camión, y dos de los tres pasajeros del vehículo menor, cuya placa patente es argentina. El capitán Giovanni Tamburrino, subcomisario de la subcomisaría de Los Libertadores de Carabineros, entregó detalles de la identidad de las personas fallecidas. Bueno, en este vehículo argentino venían tres ocupantes, un hombre y dos mujeres. La copiloto y pasajera del vehículo fallecen en el lugar debido a la gravedad de las lesiones. En tanto, su conductor queda con lesiones de diversas características. Respecto al camión, su conductor, que también se mantenía consciente con posterior de unos minutos y siendo atendido por personal SAMU, fallece lamentablemente en el lugar. También hay que mencionar que el Ministerio Público, el fiscal de turno, instruyó la presencia del servicio médico legal, así como también del personal de la CIAT, la sección de investigación de accidentes de tránsito de carabineros, para determinar qué fue lo que sucedió en el marco de este accidente. BIOBIO Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.